Música Bueno, luego del entrenamiento de Perú y ya habiendo terminado los enlaces repetidos estamos por acá caminando por Poblesec que es una zona que tiene bastantes teatros, barcitos, restaurantes una de las cosas que más me vacío en Barcelona es este tipo de edificios porque tienen su balconcito, las calles, hablando de teatro teatro, teatro pero acá ya son como las 3 y media de la tarde y está sonando la cámara así que vamos a buscar almuerzo por algún lado para alimentarnos como corresponde seguramente lo vamos a comprar Camino Bicha Si se preguntan por ejemplo más o menos cuánto cuesta la comida por acá en esta zona por ejemplo, vemos más o menos los precios un croissant más café, dos euros una magdalena más café, que es como que quito, un euro noventa una mini caña, un euro noventa y un minicillado eso es en dulces ahora vamos a ver cómo está el melú vamos a llevar a racó del drag vamos a llevar a racó del drag hasta acá y tiene diferentes tipos de platos gambas, calamares y lo clásico de Barcelona que son las paellas las verduras, la fideuá es como un pireito con angostinos y mariscos lo vamos a probar probaremos esto acá una fideuá es plato típico de toda esta parte de España otra cosa interesante que pasa acá que normalmente cuando deciden la gaseosa esta gaseosa que nos vamos a decir el nombre es que ya todos saben pero no oficen en Camino de Lucha ustedes saben que es esa oficiadora estamos buscando merluza le ponen ese limoncito como para acompañarme aparte de cosas que por ejemplo no vemos en mí saludo bueno muy rica la fideuá muy rico el almuerzo pero si me ven ahorita con las maletas es porque vamos a hacer algo el día de hoy las maletas están aquí porque ahora nos vamos a Madrid llegamos a Madrid nos vamos a pasear un poco por acá un viaje largo como de dos horas y media en el tren que va directo pero ahora nos metemos en esta ciudad y seguramente ya les estaré contando muchas más cosas que voy a encontrar por aquí así que sigamos gracias por acompañarme en el Camino de Lucha gracias 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 gracias